El universo está hecho por pura vibración. Desde el microcosmos hasta el macrocosmos, todo vibra y todo tiene sonido. Néstor y yo nos sentimos honrados de guiar e inspirar a las personas que vienen de todo el mundo a nuestras formaciones. Es un privilegio de acompañarlos en su descubrimiento del sonido sagrado. Gracias por ver el video.